Doña Leticia Monge Barrantes es la invitada entre las huellas de la historia. Cumplió 100 años la semana anterior. Nació aquí, en San Isidro del General, la quinta de una familia de 12 hermanos. Se fue a los 7 años para Santa María de Dota y luego regresó para nunca más marcharse del Valle del General. Tuvo 13 hijos. Es un amante de la lectura. Me gusta leer. Lo que pasa es que ya está chochando a la mujer. Sí, pero me gusta la lectura. Este es el oficio mío. Sí. Leer. ¿Le gusta la política? Fantástico. ¿De veras? Demasiado. Sí. Figuierista hasta la muerte. Figuierista. Sí, hasta la muerte. ¿Conoció a José Figuérez cuando estaba joven? Traigan, para que lo conocí. Traigan Jarrito. Traigan. Lo tuve en mi casa. Ajá. Sí, a Don Pepe. Recuerda cómo religiosamente siempre se levantaba en horas de la madrugada. A las 3 de la mañana. A las 3. Soy domingo. Eso es un pecado, caramba. Si los domingos, ¿para qué se levantó tan temprano? Era ya el terro a las 3 de la mañana. Había el terro de muerte. Sí. Ahora son las 6 y la gente era acá. No, así tanto no, pero a las 3 no. Caramba, esos fríos de Santa María es muy chévere. Ahora sacaron el terro, pero era que pío que era. Y yo a mí con una llamada tenía. A mí solo no había. Ay, pero la garbarita es que es el papá. Llame, llame. Ya voy, papá. Ya voy, papá. Sí. Ahí vino una llamada y estaba la mujer de pie. Conoció muy de cerca a personajes de la iglesia como el Padre Cotto y Monseñor Delfín Quesada. ¿Conoció al Padre Cotto? ¿Ah? ¿Conoció al Padre Cotto? Sí. ¿No conoció a ese padre? Que era un ladito, no tenía. Eso sí era serio, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo del día que estábamos hablando y estábamos hablando algo feo? Y pasa y le dice a Teresa la de Gato. Teresa, Teresa, te va a llevar el memorio. Ay, padre, ¿cómo así? Te va a llevar el memorio. Nunca he dado una broma, ella se hace, la dio a Teresa. Ajá. Es un sántico, ¿verdad? O sea, al Padre Cotto y Monseñor, Delfín. Yo le conté que el día le ofrecí un pollito, ¿verdad? Ajá. Y le dije, Monseñor, ¿cómo quiere que le pegue el pollo? Yo le preguntaba, así, la cocina. Hasta con plumas, me lo como. Le lloré, yo así ya lo lloré como hubiera sido mi pariente. Que no llega otro, o sea, lo que. Y acepta que le teme a la muerte. Esperando a la muerte, nada más. Me da miedo, soy, sí, será. Me da miedo a la muerte. Porque no sé cómo ir a ser, si la hacer dolorosa, o si la hacer así, no, no. Pienso mucho. Doña Leticia Monge Barrantes, en Tras las Huellas de la Historia, este lunes, 8 de julio, a las 5 de la tarde. Y el viernes, 12 de julio, a las 8 de la noche. Tras las Huellas de la Historia, solo por TV Sur, canal 14. Y también en www.tvsur.co.cr Y el viernes, todo el video. Porque no sé qué? Gracias por ver el video.